La figura de vuelta de medio plazo de MAFRE es muy clara, es de manual, lo que no quita para que quepa la posibilidad de una corrección hacia niveles de soporte cercanos a los 1.72, incluso la zona de 1.70, en forma de throwback a la antigua zona de resistencia, ahora a nivel de soporte. En cualquier caso, lo que tenemos es un gran doble suelo, que si se cumple, pues debería proyectar el valor hacia niveles cercanos a la zona de los 2.30, 2.35, que es por donde pasaría la directriz bajista principal, la que une los máximos decrecientes con tres puntos de tangencia desde 2017. Con el permiso claro está de la importante resistencia que tiene en el hueco bajista semanal de los 2.16 y 2.17, y hablamos en términos de medio plazo, es decir, de cara a los próximos meses y siempre con sus lógicas correcciones contra tendencia.